Emma García, horrorizada con el tatuaje de J. Peleteiro sobre Jessica Bueno, un problemón S3-Sual. En el programa, Fiesta han hablado esta tarde de cómo está la relación entre Jessica Bueno, 32 años, y J. Peleteiro, 31 años. Emma García, 49 años, y los colaboradores han comentado el hecho de que la semana pasada el deportista dijera en exclusiva al programa que ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica. Me encargo de todo de la vida de mis hijos. Algo que a Jessica Bueno no le habría hecho especial gracia. Pero más allá de esto, han hablado de otras cuestiones que todavía unen al matrimonio. Entre ellas, el tatuaje que J. lleva en el pecho con la cara de su exmujer. Algo que a Emma le ha horrorizado. En el plató han hablado de este tatuaje de gran tamaño que une a J. Peleteiro con Jessica Bueno. Hace unos años, el futbolista decidió tatuarse la cara de la madre de sus hijos y es algo que por ahora no se habría borrado. Tras conocer esto, Emma García no ha podido evitar callarse. Y ha comentado que le parece este detalle que según ella podría afectar a la relación de J. con su nueva novia. La presentadora ha asegurado que si fuera ella, si tiene un tatuaje de otra, yo no me acostaría con él. Me parece un problemón sexual. Emma García habla de su tatuaje. Después de esto, Emma García ha hablado del tatuaje que ella lleva. La presentadora ha comentado que cuenta con un tatuaje en la zona de la nuca con el que está, encantadísima. Hoy no ha explicado de qué se trata su dibujo. Pero en alguna ocasión se ha podido ver que lleva una luna con rosas en honor a su abuela. Y ha contado que cuando se lo hizo, no le dolió porque, cuando te haces las cosas porque quieres, pues no duele nada. Y eso que yo lo tengo en la zona de la nuca, que tiene huesillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!